Música Esta es una muestra colectiva, este último cuatrimestre tuvimos 42 talleres. Este programa de la Universidad Nacional de Quilmes para los adultos mayores tiene 4 patas. Una pata es capacitación, que es esta, formación, o sea, los distintos cursos que venimos haciendo, que es este eje, esta idea fuerza de la capacitación para los adultos mayores, surge en la Universidad de Quilmes desde 1999. En ese año, la universidad empezó a dictar cursos para adultos mayores. ¿Por qué? La idea de los cursos para adultos mayores surge en el mundo en la década de 1970 en Francia. ¿Por qué? Porque aumenta la expectativa de vida, la gente se jubila y vive muchos años después de que terminó la jubilación. Aquellos que trabajaron y habían entrado al mundo de lo público, tenían mayores posibilidades de acceso, pero, por las expectativas de vida y demás, las mujeres viven más que los hombres. Entonces, había un grupo de mujeres muy amplio que no tenían la experiencia de vida pública, porque habían estado en sus casas. Todas sabemos lo que la sociedad occidental, cristiana, blanca, machista, heterosexual, siganle poniendo todos los adjetivos que ustedes quieran, ha hecho históricamente con las mujeres, convenciéndolas de que son reinas del hogar, amas de casa, pero quedándose siempre ahí en lo endogámico. La idea que surge en las universidades en Europa es poder pensar en que hay espacios, las universidades son espacios que pueden contener a los adultos mayores y darles otra formación. ¿Por qué? Porque, en general, tanto hombres como mujeres fueron dejando por cuestiones familiares o por cuestiones de trabajo, necesidades de formación a lo largo de su vida en aras de la familia. Esto no lo puedo hacer por los chicos, y de repente hay una edad donde uno puede empezar a hacer. Y qué mejor que la universidad que tiene los profesionales que han concursado a disposición para que sea esa institución la que se ocupe de tener espacios para los adultos mayores. Si bien existían los centros de jubilados, los centros de jubilados son instituciones endogámicas en el sentido de que solamente tienen esa generación. Una de las cosas que ofrece la universidad es que es intergeneracional. Ustedes acá se cruzan con personas de diferentes generaciones y abren un espacio distinto de ese otro espacio que era solamente para los adultos mayores. La idea es que se integren a espacios de socialización más amplios, no solamente de personas de esa edad. Entonces, una de las ideas fuerzas nuestras es la formación. Por eso tenemos los cursos que, como les dije, venimos dictándolos desde 1999. El otro eje fundamental que tiene el programa son las relaciones inter e intra. O sea, se relacionan, nos relacionamos con las distintas materias que se dictan acá en la universidad. Y ustedes recordarán que para las inscripciones estuvieron los alumnos de enfermería, por ejemplo, que cursaban una materia conmigo. Estuvieron los alumnos de dinámica de grupos de las profesoras Laura Gobert y Sandra Borakievich. Estuvieron alumnos de Soledad Piatis. Estuvieron alumnos de Daniel Carseglia. Estuvieron alumnos de diferentes materias que están cursando que les interesa, por diferentes cuestiones, trabajar con los adultos mayores. Y entonces, ellos están. Y están también los de las investigaciones. La investigación que dirige Luis Grunewald, que estuvo una becaria francesa. Estuvo con los que hacían tango en el primer cuatrimestre. Ahora, en este segundo cuatrimestre, vino Miguel Hernández, que es un becario postdoctoral que estuvo trabajando con nosotros en mi grupo de investigación. Y algunos de ustedes también trabajaron con ellos. Es decir, la idea es ofrecerles espacios donde se pongan en contacto con estudiantes de diferentes carreras y materias. El otro eje fuerte que tiene es el de orientación. Muchos de ustedes, cuando se han quedado viudas, cuando tienen algún problema personal específico, no es terapia, no es un espacio de terapia. Pero sí es un espacio donde pueden pedir asesoramiento individual de dos o tres reuniones para poder trabajar con ustedes. Y ese es un espacio muy importante. Y el otro es el espacio de la difusión. La difusión es el boca a boca de todos ustedes y lo que podemos ir haciendo y lo que sale en la página de la universidad. Simplemente les quería, al revés, agradecerles a ustedes por haber llenado todos estos cursos. Nosotros desde agosto del año pasado, con la gente de la UNKI, cerramos un convenio por los cursos de UPAMI, que el instituto realiza en todo el país. Este fue el primer año que el instituto tiene UPAMI en todas las universidades del país, en todas las provincias. Hemos llegado a las 23 provincias con muchas universidades abiertas, con muchos afiliados como ustedes, que están realizando cursos cuatrimetrales de computación, radio, teatro, literatura, recuerdos al plato. Muchos talleres, muchos afiliados. Es algo muy importante que se ha logrado abrir las puertas de las universidades públicas para poder contener a todos los afiliados del PAMI que desarrollan estos cursos. Como decía bien Cristina, en los centros de jubilados hay talleres, pero son más específicos de yoga, de canto, de folclore, pedicuría, enfermería. Y bien lo que marca a Cristina es que son bien marcados para todos los afiliados, los jubilados. Pero el instituto siempre marcó desde hace 5 años que está con el programa UPAMI de tratar de buscar este intercambio generacional. Que se puedan relacionar con las generaciones en las universidades. Que no solamente participen de los centros de jubilados que son muy buenos, sino también que puedan tener la posibilidad de participar de estos cursos que están dados por grandes profesores en todas las universidades y en el ámbito universitario. Que había como un tabú de muchos de ustedes, por sus trabajos, por su poco tiempo cuidando a sus hijos, poder realizar y desarrollar sus actividades que uno a veces tenía postergadas, sueños, desarrollar, poder hacer teatro, un taller literario. Y es muy bueno que se puedan estar dando estos cursos. La verdad es algo formidable que nosotros desde hace un año y medio estamos trabajando con la UNGI. Estamos también en la Universidad Florencio Varela, en la Jaureche, hace 3 años. Y año a año siempre nos vamos sorprendiendo con la cantidad de afiliados que se suman a estos talleres. Esto significa que hay una necesidad de todos ustedes de poder participar. Nosotros habíamos empezado con 15 cursos, 20 cursos, y terminamos con más de 40 de cuatrimestres. Es algo fabuloso. Y sobre todo, también le pido un aplauso para todos ustedes por tomarse el tiempo, animarse y romper esto de poder participar en un curso en una universidad. Y aplaudir a los profesores que día a día, y a Cristina y a los coordinadores del curso. ¡Gracias! ¡Gracias!